¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien, ya estamos por finalizar este año, espero se la estén pasando de lo mejor. Una disculpa por no haber subido videos consecutivamente, ya que pues como ustedes saben este es el mes bueno en las ventas y por lo tanto pues no he tenido el tiempo suficiente para poder investigar el tema y subirles un video, una disculpa. En esta ocasión vamos a abrir un reclamo en Mercado Libre, porque así como hay demasiadas ventas, pues también hay reclamos de parte de los clientes. Claro, esto aplica si eres revendedor, si compras los productos en Mercado Libre y los vendes por acá en tu ciudad. Entonces los reclamos más comunes de los clientes es de que el producto pues llegó roto, no se vincula, llegó diferente, etc. Entonces en este video te voy a enseñar cómo abrir un reclamo, sin más por el momento vamos al video. Ok amigos, vamos a empezar. Se me olvidó comentarte si eres revendedor o no, puedes levantar un reclamo. Si simplemente pediste un producto y te llegó dañado, puedes levantar un reclamo, no hay ningún problema. Entonces vámonos a los productos para enseñarte cómo se abre un reclamo. Esto es en caso de que tu producto simplemente llegó roto, no llegó, llegó dañado o aún no ha llegado. Hay muchos motivos por los cuales tú puedes abrir un reclamo. Yo tan solo te mencioné unos. Bueno, entonces vamos a meternos al proveedor, el cual me mandó un audífono Bluetooth descompuesto. Bueno, simplemente no se vincula. Mira, es este, son unos audífonos. Aquí te da varias opciones. Mira, te voy a decir, tú puedes devolver el producto gratis, pero esto aplica cuando el producto, el producto que tú compraste salió bueno, pero simplemente no lo quieres. Es lo que compré, pero no me sirve. Esto es para devolver la mercancía express full. O sea, me refiero a que si el producto que te llegó no te gustó, lo puedes devolver rápido sin que afectes tú al vendedor. Porque cuando tú levantas un reclamo, estás afectando a la persona que te vendió. Pero si tú pones esta opción de me arrepentí de comprarlo, esto no le afecta al vendedor. Simplemente tienes que regresar el producto tal y como te llegó y te reembolsan el dinero. Mira, voy a meterme aquí. Me arrepentí de comprarlo y nos va a salir otra opción en el cual, mira, vamos a esperar a que salga. Te va a decir que tienes que regresar el producto. Mira, devolverlo. Esto es en caso de que el producto que te llegó sí te sirva, pero simplemente no lo quieras, no te gustó, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos da. Mira, aquí nos dice antes de iniciar la devolución express, ten en cuenta lo siguiente. El producto tiene que estar sin usar, o sea, así como te llegó. Las devoluciones serán revisadas para garantizar la conformidad en ambas partes. Entonces, si tú le pones aquí, entendido, Mercado Libre te arroja unas etiquetas en las cuales simplemente las descargas y pegas una etiqueta, que más adelante te voy a decir cómo se hace, pegas una etiqueta en tu paquete y simplemente vas a la paquetería que Mercado Libre te diga y devuelves el producto y en cuanto la persona que esté ahí de encargada escanee ese código en la caja que tú llevaste, en ese momento ya ganaste el reclamo, o sea, te liberan el reclamo, simplemente esperas a que caiga tu dinero. Esto es para un reclamo express, en caso de que el producto que te llegó ya no lo quieras. Esto es cuando el producto no tiene fallas. Bueno, en este caso voy a hacer, voy a omitir esto porque el producto que yo compré sí tiene falla, entonces por lo tanto pues no quiero devolver un producto que a mí me está fallando. Vamos a hacer un reclamo bien como se debe de hacer. Bueno, pues déjenme regreso. Bueno, vamos a regresarnos a donde debe de estar. Un momentito que esto, bueno, voy a pausar el video y a ver, vamos a ver, vamos a ver si se regresa rápido esto. Listo, aquí está. Entonces vamos a hacer ahora sí el reclamo como debe de ser. Vamos a ubicarnos en los audífonos que me salieron con detalle. Aquí está. Entonces puedes devolver aquí en esta pestaña, devolver gratis o te vienes a estos tres puntitos y aquí pones necesito ayuda. Y se nos va a abrir una ventana. Vamos a esperar. Aquí. Quiero devolver o cambiar el producto. Recibí el producto con un problema. Vamos a escoger la segunda. Te recuerdo que tú puedes levantar diferentes tipos de reclamo, ya sea si tu producto no ha llegado, si llegó incompleto. Hay muchas formas de levantar reclamos. Yo te estoy mostrando en esta ocasión dos, las más usadas. Aquí está. Entonces vámonos aquí a la segunda opción que dice hay fallas en el producto. Y nos va a decir que expliquemos qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Vamos a esperar. Listo. Aparecieron defectos después del uso. El producto no funciona. Voy a meterme aquí. Tú tienes que elegir la opción que a ti te parezca que sea de acorde a tu problema. Y aquí te pregunta cómo está el embalaje. ¿El embalaje llegó bien? Sí, sí llegó el embalaje bien. Sí, en caso de que tu producto llegue con la caja rota, pues te vienes a la segunda opción. Y esperamos aquí. ¿Qué quieres hacer con el producto? Devolverlo. Esperamos a que se nos abra una ventana. Segundo. Y aquí está. Aquí te dice que expliques el problema. En este caso, pues yo voy a poner hola. Hola. Compré dos audífonos. Pero uno salió con defecto. No se vincula. Quiero, quiero devolver el producto. Listo. Así de fácil. Entonces, aquí tú ya estás explicando qué fue lo que pasó. Pero si tu producto salió con roto o si simplemente hay que mandar una evidencia de que tu producto no funciona, llegó roto, etcétera, etcétera. Mira, aquí donde dice adjuntar fotos, puedes subir un video o puedes subir una foto de tu producto dañado. En este caso, como son unos audífonos, están totalmente nuevos, pero no se vinculan vía Bluetooth. Pues simplemente le voy a dejar así. Hola, compré dos audífonos, pero uno salió con defecto. No se vincula. Quiero devolver el producto. Aquí voy a poner, compré dos pares. Dos pares, para que se entienda bien, de audífonos, pero un par salió con defecto. Para que se entienda bien, porque también tienes que explicar a detalle qué fue lo que pasó. Y simplemente le das aquí, iniciar reclamo. Este reclamo lleva más días que el Express. Aquí todavía inicias el reclamo, le llega una alerta al vendedor. El vendedor trata de charlar contigo para llegar a un acuerdo. Pero aquí te están dando una fecha. Mira, tu vendedor tiene hasta el 29 de diciembre para responderte. En caso de que el vendedor no te responda en esta fecha estimada, simplemente Mercado Libre cierra el reclamo y te devuelve el dinero. Así de fácil. En el otro caso es de que el vendedor te va a escribir que le mandes pruebas de que tu producto en realidad salió dañado. Y es ahí cuando le tienes que mandar imágenes o video. Depende también cuánto costó el producto. Hay productos que valen mucho, más de mil pesos. Entonces estos sí son los productos que los vendedores necesitan pruebas para ver si está fallando o si llegó roto. Pero mira, aquí te estoy mostrando un reclamo de 400 pesos. El cual son dos audífonos. Me salió uno un poquito más de 200 pesos. Por lo regular estos reclamos no tardan mucho. Simplemente aquí el vendedor deja que cierre y ya Mercado Libre me regresa el dinero. Mira, déjate comento por qué yo siempre hago reclamo cuando me sale cualquier pieza. Porque mira, si tú eres un revendedor y dejas pasar la mercancía que te llega dañada. Mira, vas a juntar todo lo que yo he juntado. Mira, aquí te lo muestro en pantalla. Esto es lo que yo llevo juntado de scrap por decir después hago un reclamo, después hago un reclamo. Entonces, pues esto es pérdida para uno como vendedor. Bueno, para que no lo dejes pasar. En cuanto te salga una pieza ya sea de 50 o 100 pesos, haz un reclamo, te conviene. Porque a final de cuentas es dinero. Bueno, ahora sí. Vamos a ver, ya cuando se cierre el reclamo, Mercado Libre te va a dar la opción de que descargues unas etiquetas. Las cuales van a ser como estas que te aparecen en la pantalla. Y ya cuando tengas estas etiquetas simplemente descargas estas dos hojas. Y una hoja la vas a pegar, así como te estoy mostrando, en el paquete. Vas a meter el producto dañado ya sea en una bolsa o en una caja. Lo vas a envolver con cinta diurex o masking. Y le vas a pegar el código, este código de barras que aparece en la pantalla. Así como te aparece. Lo vas a pegar sobre la caja. Y simplemente vas a llevar ese paquete a tu paquetería que te asignó Mercado Libre. En este caso pues es FedEx, aquí tú estás viendo. Y la llevas y ya cuando entregas el paquete, el que está encargado de FedEx te va a sellar la hoja. Que es esta segunda hoja, te la va a sellar. Y listo. Es todo lo que tienes que hacer para devolver un paquete que te salió con defecto. Y pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda déjenmela aquí abajo. Hasta la próxima y felices fiestas amigos.